Y muy bien gente, sean todos bienvenidos a esta segunda edición de Doki Doki Literature Club Se encuentra junto a mi, como siempre, Andrés Un gusto, creo Y también se encuentra, al igual que el capítulo anterior, Don Simón Hola Bueno ¿En qué quedamos en el capítulo anterior? Había una discusión muy intensa entre la niña de pelo rosado llamada Natsuki y la niña de pelo morado llamada Yuri Sobre el valor de cómo ocupar el, no sé, redacción Exactamente Bueno, previously en Breaking Bad Estábamos en una clase, o sea, no una clase, en una sesión del Club de Literatura Y ambas habían leído el poema de la otra Y empezaron a juzgar de que, bueno, Natsuki, la niña chiquitita, rosada Dijo que era muy pretencioso Y defendía que los poemas tenían que ser simples para que el gente lo entendiera y les llegara el mensaje Y Yuri decía que no, que tenían que ser complejos porque así se podía expresar en su cabalidad los sentimientos humanos Y juego de mierda, ahora me está haciendo decidir a mí y que tienen la razón Sabes, no tienes que compartir pantalla por Discord Muy cierto Bueno, ese fue el previously in Breaking Bad Ahora ¿Tuviste tiempo para decidir? ¿Ahora que pasó una semana? La verdad es que sí Pero antes que nada Vamos a abrir el juego Y me gusta... Consejo, puedes usar el botón saltar para saltar Ah, sí, sí Me gustaría que ustedes me den algún veredicto ¿Qué opinan ustedes? Ya les compartí por si acaso Sí, sí, estoy viendo Igual ¿A quién apoyan ustedes? Mira, yo creo que... Con Chizumare Yuri está siendo una delirista juliana Al privarle a la gente el significado de sus poemas A través de lenguajes que probablemente no entiendan Y solamente para sentirse superior Así que voy con Natsuki Al que tampoco estoy muy de acuerdo con la desvalorización del lenguaje que ella hace Solamente siento que el tipo de contenido que ella produce Tiene ese valor de ser más accesible Y por tanto puede afectar a más personas Me parece un buen análisis Por cierto, te escuchaste un poco abajo Trato de no alejarte del micrófono Estoy literalmente a cero centímetros del micrófono Perfecto, ahí se escuchó bien Para alejarte del micrófono Cállate Simón ¿Cuál es tu heredicto al respecto? ¿A quién apoyas tú? Pienso lo mismo que el Andrés, la verdad O sea, las dos tienen un punto Pero la Yuri suena muy cínica a veces Cuando está hablando como de sus poemas Y igual ambas se desvalorizan Pero no sé, creo que deberíamos apoyar a Natsuki Yo también estoy de acuerdo O sea, también me pasa lo mismo que el Andrés Creo que ambas tienen un punto Pero Natsuki la apoyaré en esta ocasión Y me voy a saltar la opción de Ayúdame esa Yuri Porque esa es la opción amarilla De aquí venimos a dejarla cagar Sí, por eso Así que Mi heredicto Caótico Exacto Vamos con Ya Natsuki Bien Dale Yuri, ¿qué? ¿Qué? Ah, espérate Está entrando Está entrando Terminen de leer antes de que Está entrando liviano Ya Eres muy talentosa ¿Eh? Bu Bueno Bueno Como está partiendo arriba el stream Pero Natsuki tiene un punto Creo que Arruino mi cerebro en un intento de respaldarme Creo que transmitir sentimientos con pocas palabras También puede ser impresionante Deja que la imaginación del lector se haga cargo Y el poema de Natsuki lo hizo muy bien Supongo Sí No, sí Creo que no había extrañado para nada esa voz Alguien puede revisar cómo va el live, por cierto Sí, en un momento déjame revisar Bob Spong Lo hizo, ¿cierto? Ajá Parece que está bien Soy la mejor Eso no es Natsuki Creo que es suficiente ¿Tú? Pero ella fue grosera conmigo Natsuki gimotea ¿Qué mierda es gimotear? No sé si pueda superarte No sé si me quedó claro Pero no importa Mira Lo que hablamos ayer fue correcto Escribir es algo realmente personal Y compartirlo definitivamente puede ser difícil Parece que aprendimos eso hoy Incluso pequeñas críticas pueden llevar a algo bastante acalorado Miro sobre mi hombro Sayori está sintiendo vigorosamente Sí Así que No necesitas sentirte amenazada Eres una buena escritora, Natsuki Estoy muy seguro que esa no era el sentimiento Pero no me importa Está bien La voz de Natsuki se queda atorada Gracias por notarlo Ella finalmente murmura eso Apenas audible Yuri Punto, punto, punto Yuri me mira abatida Buena dramática Con una cara como esa No puedo evitar sentirme mal por ella también Estoy seguro que de que Natsuki Natsuki no quiso decir todo lo que dijo No creo Entonces No necesitas sentirte amenazada tampoco Bueno ¿Entonces al final quedé bien con ambas? Sí ¿Mi elección fue inútil? No sé Yo creo que a la larga quizás tenga algo que ver No tengo idea Sí, eso mismo a la larga Es de esas cosas como que Que estáis calmándolo Pero es como Te la van a sacar en cara en algún momento Te decisiones como las weas Pero bueno la larga No es como que tengas que disculparte por me Natsuki toma aliento Yo Lo que dije Natsuki mira alrededor de la habitación ¿Podrían dejar de mirarme? Como era de esperar A Natsuki le cuesta más trabajo de lo que se jactó Sayori y Mónica alejan la mirada Como sea Lo de tus pechos no Lo dije Se me había olvidado eso Que le dijo que se rellenaba Lo de tus pechos no Lo dije en serio De acuerdo Eso es todo Natsuki mira hacia el otro lado Evitando el contacto visual con cualquier persona Si eres naturalmente hermosa Sayori ¿Es una forma de decirle tus pechos son naturales? Creo Sí Sí Sayori Haré un poco de té Sentirle Té ¿Eh? Solo trataba de ayudar. Estoy seguro que lo aprecia, Sayori. Les doy unas palmaditas a Sayori en el hombro. Pat, pat. Bueno, ¿ahora que hemos pasado eso? Ya leyeron todos los poemas, ¿verdad? ¡Espero que haya valido la pena para todos! Yo creo que no. ¡Qué terrible! Especialmente para ti, Xavi. Esa posición es bastante antinatural. Le debe doler la espalda a esa persona. Un poco. Pero dijo que era atlética, dijeron que era muy atlética, así que además que es todo un ejercicio. Tiene la flexibilidad para hacerlo. Y para ser honesta, es un buen cambio de ritmo de la holgazanería que estábamos acostumbradas. Siempre tirando cosas. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, entonces mi unión al club fue responsable de arruinar la atmósfera. No, no del todo, no del todo. No del todo. No del todo. Todavía hay tiempo antes de irnos a casa. ¿Para qué? Así que todos relajémonos un poco. Por supuesto, además de chatear, hacemos cosas relacionadas con la literatura en el salón del club. Nunca vi a alguien utilizar la palabra chatear para referirse a conversar en vivo. Es que en inglés se dice chatting. Sí, tiene más sentido, esto es muy literal. Sí, está muy maltrado. ¿Alguien se suscribió? ¿Qué? ¿En serio? ¿El espectado? ¿El quién? El espectado. Un gusto, muchas gracias por sumarte a este terrible grupo de personas. Gracias por estar en la tortura. Por favor, no nos abandones mañana. Como muchos. Como otras personas. Como otros. Cof, cof. Así que tal vez puedas aprovechar la oportunidad de buscar un libro o escribir algo. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso mismo. Buenas tardes. ¿Nosotros estamos revisando el chat? No. Ya. Después de todo. Para eso es el club. Oh, ya. No estoy de acuerdo, Mónica. Ya voy a... ¿Por qué te enoja tanto? Me quiebra mi casa. Quiero ver anime. ¿Eh? ¿Sobre qué? Eso no es lo más importante del club de literatura. Cállate. La cosa más importante. Es divertirse. Veré si puedo. Que tengo más canales seguidos que capítulos de One Piece. Bueno. Ok. Gracias, espectado. Igual, de todas formas, aunque seamos uno en un millón. Estamos uno no. Casi. Claro. Bueno. Supongo que por eso eres la vicepresidenta Sayori. Un saludo a las siete personas que están viendo este live en este momento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y por cierto, ¿se necesita una presidenta para un grupo de cuatro personas? O sea. O sea. En esta clase de clubs que son como legítimos igual necesitas ahí un representante a pesar de que sea como un club chico. Y una vicepresidenta. Ah. Ah. Yo creo que es más por cariño. Porque, o sea, como que... Por ser la primera miembro del grupo y es como que ha bañado todo este rato. Sí, yo también lo creo, pero... Jejejejeje. Jejejejeje. Al final, Mónica tiene razón. Estar en el club de literatura probablemente significa que no puedo pasar todo mi tiempo sin hacer nada. Pero al final supongo que ha valido la pena hasta el momento. Bien, todo el mundo Es tiempo de irnos ¿Cómo se sintieron compartiendo sus poemas? Como el pico Vesto Riza 2020 Asumo que se refiere a la de Simón Que es mejor que la misma Fue muy divertido Bueno, yo diría que valió la pena Estuvo, perdón Estuvo bien, buena en su mayoría Jato Mocato odia a Mónica Estoy muy de acuerdo contigo, Jato Mocato Mónica es despreciable ¿Alguien no ha empezado a seguir? ¿En serio? Bienvenido El Cuervo Lunar Bienvenido, querido amigo El Crow ¿El qué? El Crow No Ya son chistes internos, no importa Gracias por estar aquí El Cuervo Lunar Muchas gracias por venir a este grupo de gente Un chiste internos nomás Y te baneo ¿De dónde? De mi line Le da... Le da... Oh no, no El espectado no No Ya parece que el espectado no va a dejar de seguir ¿Por qué? No sé Sería un chiste No importa Chobi ¿Qué hay de ti? ¿Qué de qué? ¿Lo pasaste bien? Sí, yo diría lo mismo Fue una buena razón para hablar con todos Genial Genial Sí En ese caso Haremos lo mismo mañana Pelear Chuta Y tal vez aprendas algo de tus amigas también ¿Qué significa eso? No sé, weón Me detesto cuando levanta el dedo La odio Así tus poemas serán mejores Hatomukato envió un emoji random Poderoso Punto 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 Pienso para mí Aprendí un poco más sobre los tipos de poemas Que a todos les gusta Con un poco de suerte Eso significa que al menos puedo hacer un mejor trabajo Impresionando a aquellos que quiero impresionar Ya Me quiero bajar Siento a mí mismo con la nueva determinación Chabi ¿Listo para caminar a casa? Primero un signo de exclamación Y después un signo de interrogación Claro Ok Vamos Sí, esto está muy mal traducido del inglés La primera La primera de este stream Sayori mira No, me mira Tiene el ojo cerrado Estaba pensando lo mismo Realmente ha pasado un tiempo desde que Sayori y yo pasamos tanto tiempo juntos Realmente no puedo decir que no estoy disfrutando Tampoco Eso está como raro Sayori Acerca de lo que sucedió antes ¿A qué te refieres? Ya sabes Entre Yuri y Natsuki ¿Pasa seguido? No, no Hakutomogato dice Sayori Eres desestable No voy a mentir Y el cuerpo lunar Lo aprueba No, no, no Esa es realmente la primera vez Que las veo pelear así Prometo que ambas son personas maravillosas Maravillosa Supongo ¿Qué? Tú no las odias ¿Verdad? No Solo a Mónica ¿Por qué? No No las odio Solo quiero tu opinión Es todo Eso es todo Simona está haciendo buenas impresiones en el chat Gracias Increíble 10 de 10 Puedo ver por qué son tus amigas Piu Sigo sin entender Ese ¿Cómo se llama? El piu Esa onomatopeya No la entiendo Sí Pero ¿Qué significa? Es como Oh, al fin Es como un silbio Ah, como Eso Eso Pero nosotros decimos piu Está muy mal traducida esta Tu cara Acabo de poder llegar Ah Un saludo a OXus Que acaba de llegar Ah Gato Mocato Ponga Bien Simona Sabes Xavi Es bueno que pueda pasar tiempo contigo en el club Espérate Gato Mocato ¿Cuándo stream de LOL? Cuando alguien los haga Hay un miembro de piña que se llama José Torres que podría hacerlo Sí Estaría bueno Bueno Me pregunto O sea, no sé si está viendo esto en este momento en todo caso Sí, yo me pregunto lo mismo Bueno Quizás es una de las cuatro personas viendo este stream en este momento Muchas gracias por estar aquí Vamos a estar contigo en el club ya A mí no se me actualiza tan rápido Tu cara Simón Pero creo que verte llevándote bien con todos es lo que me hace más feliz Y creo que a todos realmente les gustas también Eso es Eñe Cada día va a ser más divertido Suspira Me voltó la ñ Dilo Ñe Parece que Sayori todavía no se ha dado cuenta de Del tipo de situación en la que estoy Claro Ser amigo de todo De todos Es agradable Pero Me quiero bajar Se tiene que detener ahí Me quiero bajar Tendremos que ver Qué nos depara en el futuro Sayori Le doy unas palmaditas a Sayori en el hombro ¿Por qué la trato como si fuera estúpida? Dije eso más a mí mismo que a ella Pero es fácil usar a Sayori como un onólogo interno a veces ¿Cuál es el personaje más detestable de todo esto? Claramente Chavi Con creces Oh Dios Vale Ñe Sí Hagámoslo Pero esto es de tu monólogo ¿O no? No, tengo idea No, otro problema Ah, joder Pegajoso Baile Susurro Lágrimas Puchero Caramelo Flor Existencia Uy, mordisquear Pegajoso Cicatrices Análisis Cachorro Vértigo Lluvioso Seltarse Fester O sea Si vos sí sabés que es Fester Aparte del tío Lucas Me ocuparía Fester No sé Fester Le gustó a ella ¿Pero qué es Fester entonces? No sé Pero parece que Parece que como una palabra compleja Le gusta a la Yuri Suicidio Oh boy ¿Qué tiene chistoso? ¿Qué tiene chistoso? Toy Story Warman Le gustó a Yuri Ah Sueño, cementerio, torpe, encanto No sé Vainilla Explotar Explotar Clímax Horror Hop 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 es como Hop Sí, como de caballo Papá Derrota Océano Vivas Miedo Amante Infancia Desorientado Burbuja Rosa Simón, elige una Papá Pero es que ya la usamos la vez pasada Arda Burbuja Sí, tienes razón Burbujas Andrés Elige una Canto de gracia Eternidad Val Fate Extrema Belleza Silbato Riso Sin esperanza Ambiente Sin esperanza Oh, pensé que le iba a gustar a Yuri Fantasía Vacío Miseria Desastre Recuerdos Imagen Residual Comodidad Tragedia Especial Labial Ya, ya usamos imagen residual Especial Verano Vibrante Bob Ratón Juego Color Dulce Determinación Calcetines Luciérnaga Calcetines Cama Voluble Girando Aura Ira Impresionante Aventura Vergüenza Auriculares Chocolate Simón, elige una Aura Andrés, elige una Pluma, sueño, kawaii Paisaje, fresa, abrazo Pobre, roto Refulgente Inestable Ah, esta Pluma Anime Hinchables Llorar Incapaz Retrato Perdonar Esencia Ruidoso Tonto Extraordinario La vez pasada usamos anime o no? O hinchables Creo Creo No sé Usamos tonto Imaginación Amor Codiciar Increíble Muerte Nervioso Cabello Nubes Estrellas Viaje Amor Reservado Sensación Destino Vacaciones Cascada Ira Interminable Desenfrenado Promesa Tesoro Cascada? Ti, ti, ti Infierno Universo Desorden Tenaz Tenaz Esponjoso Cohetes Lindo Animar Placer Contaminación La vez pasada usamos cohetes Tenaz Dolor Puro Repudiar Falda Incorrompido No Incorrespondido Incorrespondido No conocía esa palabra Corazón Intelectual O sea Entiendo lo que significa Pero creo que no la había leído nunca Razón Intelectual Malvavisco Juicio Beso Calmado Ah, no No, no Yo pensé que Las palabras sobre amor Le gustaban a Sayori Y pensé que las palabras lindas Le gustaban a A Natsuki Pero veo que no Veo que a ella también le gustó Beso Bueno Ahoy Quizás apenas puede controlar su emoción Sobre este stream Estoy emocionado De por este stream Tú sabes que va a pasar algo Y yo no El cuervo Dice Dorito Sí, Dorito Qué rico Qué rico un Dorito Oración Vitalidad Electricidad Saltar Fiesta Melancolía Oscuridad Juego Cautivo Maravilloso Juegos Me parece una palabra más neutra Ok Simón, elige una Mejillas Acerrador Matrimonio No deberás Vivido Filosofía Sonrisa Parque Nube La vez pasada usamos filosofía Entonces pon Ansia Andrés Arcoiris Felicidad Incontrolable Conejito Respirar Compras Emoción Perezoso Carmesí Romance ¿Cuál ocupamos la última vez? Ah... No sabría decirte ¿Conejito? ¿O no? Ocupemos Arcoiris Bien Y por último Bienaventuranza Pasión Corazón Solo Masacre Fiesta Pena Infinito Gatito Juntos ¿Cuándo se disparan armas en este juego? No te puedo decir Dispara tú Hatomokato Dime ¿Qué palabra pongo? Hay delete Así que tenemos que esperar Si Hatomokato Nos dice una palabra Para poner en el juego Tenemos que responder Haciendo lo que Él nos pide poner Vamos Hatomokato Elige una palabra 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 Que puede ser Bienaventuranza Pero que bienaventuranza Ya lo usamos la vez pasada Cualquiera menos Bienaventuranza También puede ser solo Masacre Fiesta Pena Infinito Gatito Y juntos Ya pon el cuerpo lunar Pon infinito Listo Ya perfecto Muchas gracias Hatomokato Chuchetumare Chuchetumare No estaba Chuchetumare La pondría si estuviera Chuchetumare Chuchetumare Otro día pasa Y es hora de la reunión Del club Me he vuelto Un poco más cómodo Aquí en los últimos Díaz Me he vuelto Un poco más cómodo Sí Sí Lo que sea Me estupien Al entrar al salón Del club La escena es habitual Me saluda Qué raro Está reacta Hola Chavi Eñe Sayori Es la única Que ocupa Eñe Es verdad Sí Porque es la más Kawaii Supongo Eñe Hey Sayori Parece que Estás de buen humor Hoy Cazamocato dice Se volvió como El muy concheto Madre Sí Todavía no estoy Acostumbrada A que estés en el club Eso es todo Ya veo Eso es algo muy simple Para ponerte de buen humor Deja de cuestionarme Es cierto Pero supongo que siempre Son las cosas simples contigo De todos modos Hablando de Estoy un poco hambrienta Come ¿Vendrás conmigo A comprar un bocadillo? No Es que ustedes son muy parecidos Los dos chavis son iguales Exactamente iguales Todo es igual entre ustedes dos Pero el protagonista es como mi versión funado Es el chavi funado de otro multiverso Exacto No Gracias Eso no es como tú en absoluto No es cierto Tengo mis razones ¿Por qué no echamos un vistazo A tu bolso Sayori? ¿Disculpa? ¿Eh? ¿Por qué eso? ¿De repente? No hay razón Realmente Solo quería verlo Cris pesado Ja ja Sayori nerviosamente Recupera su monedero Ella forcejea con el pestillo Y lo abre Luego Ella le pone la boca Lo pone boca abajo Y deja Que su contenido se derrame Sobre el escritorio Solo dos monedas pequeñas se caen Ja 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 Su postura también es muy antinatural Le debe doler la espaldita Por cierto Hato Mocato comenta Culiao que le revisa El bolso que weá Se jura Paco ¿Sí? Así es Aoi Kisus dice Chavi Funao no existe No puede dañarte Chavi Funao Pero es que este otro Chavi El Chavi japonés Que fue afectado Por la excesiva cantidad De gente ahí en su mente Lo sabía Mira el culiao Ya se las da detectives Puedo ver a través de ti Sayori Oh Que tierno Y horrible Espera ¿Por qué sería tierno? Eso suena bastante terrible Porque es como que sabe mucho de ella Pero como que sabe mucho de ella En un mal sentido No es antinatural Es kawaii Enojado Enojado Se escribe kawaii Idiota Bueno No es justo ¿Qué no es justo? ¿Cómo lo sabías? Porque tenís dos signos de interrogación En vez de uno Es sencillo Oh El culiao insoportable Si tuvieras suficiente dinero En el primer lugar Habrías comprado un bocadillo Antes de llegar al salón My dear Watson Entonces O no tienes hambre O quieres una excusa Para dar un paseo Cállate O bien planeas olvidarte Convenientemente De gastar De que gastaste todo tu dinero Pero que yo te Para que yo te prestara un poco Pero hay una cosa más Siempre tienes hambre Caso cerrado ¿Por qué estáis sonando más como calamardo? Porque estoy tratando de poner Como voz de detective Chucha su madre Ah ya Pero esto es como En detective Conan Sí Sí Soy Carlos Guzmán Y entonces Eso es solo Eso solo deja Una opción No me hagas sentir culpable Tú eres la asesina Si te sientes culpable Eso significa que mereces sentirte culpable ¿Qué? ¿Por qué eres tan malo? Estas pueden hacer ríen Nomás El día es lo mismo Yuri de repente se ríe No noté que estaba escuchando Juan es una sala Chica Su rostro está en su libro Como siempre No es cierto Sí La mano atrás Y ahora adelante A hoy quiso Se le cayó un ídolo No sé a qué ídolo se refiere El cuerpo manda un F No estaba escuchando Ni nada Raya Era solo Algo en mi libro Yuri Dile a Xavi Que me preste Algo de dinero Eso es Raya No me involucres así Sayori Además Solo debe comprar Lo que puede pagar Con responsabilidad Su postura también Antinatural Todas estas posturas Son antinaturales Sí ¿Qué les pasa? Y francamente Después de hacer Un pequeño truco malicioso Como ese Tu sufrimiento Es justo castigo Yuri Cada día me cae Peor Y aparte Me acabo de cuentas Que su chaqueta No tiene sentido Los botones ¿Por qué? Porque si te fijas Ahí La solapa Derecha Está por debajo De la izquierda Pero pese a ello Los botones Están Sobre la solapa Derecha La cual está metida Debajo de la otra No tiene sentido No puedo seguir jugando Un juego Si tienen un error De vestuario Tan grave Bueno Justo castigo Tu sufrimiento Escuchaste justo castigo Escuchaste eso Sayori culia Ay Yuri Punto 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 Ah Rayo El Andrés Quería su propia Gímica Sí Jesus dice Oye weón Que weá El body Positif Acá diciendo Los antinaturales Tóxicos culiaos ¿Por qué Tóxicos culiaos Se va a hacer mierda A la espalda Si está todo el día Inclinada para adelante Que se ponga derecha Sayori está derecha Por ejemplo Quizás está ocupando Esto como Corset Sí, sí La verdad En volá Pero es como Un corset Medio chueco Acabo de Se acaba Se va a hacer pupita A la espalda Pupita Esculio así Exactamente Yo Yo No quise decir eso Yo Yo Hato Mokato Mandó Un apóstrofe El cuerpo El cuerpo lunar Dice Se le va a quitar la espalda Efectivamente Me absorbí demasiado En mi libro Me gusta mucho Cuando hablas Tu mente De tu mente No sé No sé cómo interpretar eso No, es como que Quería abierto con tus pensamientos Como que Porque Yuri Es como callada siempre Entonces asumo que a Yuri Le gusta cuando Habla Como Habla algo más de Como que no se queda callada Ahí está No sucede mucho No sucede mucho Pero es un lado Déjame hablar No sucede mucho Pero es un lado Divertido De ti Eso es Muy Cierto No hay forma De que puedas Pensar eso Aunque Tenías razón Hice algo malo Y ahora Tengo que Aceptar el castillo Hato Mokato Hay algún personaje Al que No den ganas De pegarle Un pape Pape Yo creo que A Sayori No me dan ganas De pegarle O sea Ninguna Pero Sayori Es la menos Como Reprochable Supongo Pero sin duda Mónica Y Yuri Van a ir En la lista De De papes Y Chavi Es que Chavi Es el principal Así que Él merece morir Derechamente Ah ya Papematerial No todo Es papematerial Bueno Yuri Castigo Ah ya Entendí ¡Echo! Ah Ahora sí Viniendo de ti Sayori Creo que Hay un pequeño Demonio Dentro de todos Nosotros ¿No? Ya Qué mala espina Me hace comentar No dejes Que te engañe Sayori Sabe exactamente Lo que está haciendo Después de todo Les dije a ustedes Que me iba a traer Al club Antes Les dijo a ustedes Que me iba a traer Al club Antes de que ella Incluso me dijera Me lo dijera Pero No hubieras venido Si no fuera Por los cupcakes Puta sí Así que Tuve que engañar A Natsuki Para que los hiciera Vamos Dame más crédito Que eso Sayori No Jejejejeje Jejeje Puta que me he reído En este capítulo En este capítulo La cagón Es que ese es tu personaje Oh ¿Qué pasó? ¿Qué? Le dieron un pape Me dispararon Jato Mocato ¿Qué hiciste? Jato Mocato Le acabaron Un pape A Sayori No No voy a decir eso Dilo 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 Que nada Gracias Raya De la nada Algo golpea a Sayori En la cara Y cae sobre el escritorio Mira lo que hiciste Jato Mocato Qué violento Albudan Oh ¿Qué fue? Jato Mocato dice Papa let's go Mira Albudan ¿Qué? ¿Una galleta? Ah ¿Qué? Efectivamente Es una galleta gigante Envuelta en plástico Sayori Mira alrededor Es un milagro Es porque acepté Mi casquillo ¿Casquillo? Es que te hago eso Castigo 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 Estúpida Déjala Ya aprenderá ¿Qué te creí? ¿Tu mamá? Sí Ay 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 Oh Yo iba a dártela Pero luego te escuché Chismosear Sobre los cupcakes Sin embargo Valió la pena Ver tu reacción Ay 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 Natsuki Es tan lindo de tu parte Estoy tan feliz Sayori abraza la galleta ¿Cuándo vamos a leer los poemas? ¿Cuándo me voy a ir? Dios Solo cómetela Sayori rápidamente rompe la envoltura Y toma una gran mordida Es tan bueno Ok ¿Cómo pronuncias? ¿Cómo pronuncias? Rayo Rayo Sayori repentinamente se estaba las manos sobre la boca Me perdí la lengua Estás haciendo mucho Perdón Estás haciendo mucho escándalo por una galleta Chucha Natsuki toma un bocado de su propia galleta Ah La tuya También se ve muy bien Natsuki Pero que tonta es Sayori Dice el cuervo lunar ¿Puedo probar? Dios A caballo regalado No se le ve el colmillo ¿Los caballos tienen colmillos? Ah Creo que no Creo que solo tienen volares Yo también creo eso Pero bueno No mínimo hablar de caballos Ah no Sayori Pero la tuya es de chocolate Te están regrando la galleta y te van a reclamar Sí, ¿por qué crees que te... Sí, ¿por qué crees que te di esa? Bien Aún así estoy muy feliz de que hayas compartido esta conmigo Es verdad lo que dice el Hatomokato Bueno, Yuri debería haber desaparecido hace galleta Sí Está ahí muy pornada Aukizu dice Las amo a todas mis cabras hueonas Memoji Conejito cerrado y dos corazones Mucho amor Love Sayori se levanta de su asiento y va detrás de Natsuki Luego la abraza Sayori siempre abraza por la espalda Oye, no sé yo Argonautas Argonautas Muchas gracias por unirte a la bella comunidad piñística ¿De qué trata este juego? ¿De qué trata este juego? Uff Ya, bueno, mira Xavi se metió a un club de literatura en el colegio Y tiene que lidiar con esta niña O lo que sea Y... Mira, es una trama muy anime O sea Soy un chico Estoy rodeado de chicas Y cosas pasan Fin del punto Bueno Raya Dios Lo leíste con voz de Natsuki O sea, perdón Con voz de... Leen poemas en conjunto Todos los días se juntan a leer poemas que escribieron la noche anterior Exactamente Bueno Continuamos Lo entiendo Lo entiendo Todavía con la galleta en la mano Natsuki alcanza a empujar a Sayori fuera de ella LOL Sayori de repente se inclina y le da un mordisco a la galleta de Natsuki Mira la weirana ¡Ey! En serio En serio hiciste eso Boca llena Sayori trota lejos a la seguridad Yo hago eso Yuri y yo También nos reímos Dios Eres Para Y para ti la veces Mónica Dile a Sayori Raya Raya ¿Eh? Natsuki mira alrededor Mónica no está en el salón ¿Qué? Ah, no ¿Dónde está Mónica? Esa no la voz de Natsuki ¿Sí? ¿Dónde está Mónica? ¿Qué? Buena pregunta La mataron ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo sobre su retraso hoy? Yo no Sí, yo tampoco Eso es inusual Espero que esté bien Claro que está bien Ella probablemente solo tenía algo que hacer hoy Ella es muy popular Después de todo ¿Qué? No crees Perdón ¿No crees que ella Ella tiene un No estaría sorprendida Ella es probablemente más deseable Que todos nosotros combinados Deseable Qué mala palabra ¿Qué significa esta tonta? Que están especulando si Mónica tiene pololo o no No, entendí eso Pero deseable Como cuando la gente dice Está botada Voy a revisarlo Argonautas dice Jaja A la weá tierna Oikisus dice Es muy tierno Y Hato Mokato dice Su retraso Nos mandó una canción de Low Vega Increíble ¿Simón? Mambo número 5 Es cierto Es cierto O sea Disculpa Porque He estado conversando mucho conmigo Y me confundo Sí, lo sé De repente La puerta se abre Lo siento Lo siento Lo siento mucho Oh Allí estás No era mi intención Llegar tarde Espero que no estuvieran preocupados Ni nada No la verdad No la verdad ¿Eh? Después de todo Mónica eligió el club sobre su novio ¿Qué? ¿Cómo? Es muy autoexplicativo Eres muy fuerte ¿Cómo? ¿Pero cómo escogió el club sobre su novio? Que estaban especulando Si es que la buena tiene pololo Y ¿Por qué no estaba en el club? Porque estaba con el pololo Entonces ahora Zayel está Ah En realidad no estaba en el pololo Está en el club Nos quiere No llores ¿Novio? ¿Qué diablos están hablando? Su chaqueta también tiene la El mismo problema El problema Los fotones Mónica me mira Burlonamente No importa ¿Qué te detuvo? De todos modos Bueno Mi último periodo Hoy Fue sala de estudio Para ser honesta Como que perdí la noción del tiempo Eso no tiene sentido Sin embargo ¿Por qué no? Habrías escuchado La campana Sonar al melo No debí haberlo oído Ya que estaba Practicando piano ¿Por qué la están juzgando? Qué desagradable Es la presilleta ¿Piano? Tiene derecho A tener vía No sabía que también Tocas música Mónica Ah No lo hago realmente Agar de decir que sí Estoy cansado De una mentira Acabo de empezar Recientemente Siempre quise aprender piano A ustedes se les movió La pantalla un poco ¿Qué pasó? Chai No No hay la mentira Perdón Yo la moví Eso es genial Estaba practicando piano Qué linda Corazón Y Hato Mokato dice No hay vida después de la poesía Voy a escribir Voy a escribir los versos Más funados Esta noche Deberías tocar algo Para nosotros Mónica Eso Eso Mónica me mira Eso Tal vez Una vez que mejore un poco Lo haga Eso suena genial También me gustaría verlo Manuel Ah Sí En ese caso No te decepcionaré Xavi Chucha Mónica Mónica La correa Con su cadera Mónica sonríe Dulcemente Ah No quise causar Ninguna presión Ni nada De eso No te preocupes Hato Mokato dice Elimino a todos Wow Así fue He estado practicando Mucho últimamente Y realmente Me encantaría La oportunidad De compartirlo Una vez Que esté listo Ya veo En ese caso La mejor De las suertes Gracias Eñe Tu primera Eñe Entonces No me perdí nada ¿Verdad? No 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 realmente Elijo Dejar de lado La travesura Traviesa De Sayori No lo voy a preguntarte Estoy seguro De que Natsuki Terminará Quejándose Con ella De todos modos Parece que Todos Ya se han Calmado Sayori De alguna manera Ya terminó Su galleta Entera Era grande Era gastar La galleta Buen Yuri Ha vuelto Su libro Y Natsuki Desapareció En el armario Fuerte Poderoso Escuché a Natsuki Escuché que Natsuki Lanzó un suspiro Exasperado Desde el armario Parece estar molesta Por algo Me acerco a ella En caso de que Necesite una mano ¿Estás buscando algo allí? Un panel diferente Tonta Mónica Ella nunca vuelve A poner mis cosas En el lugar Correcto ¿De qué sirve Mantener organizada Tu colección Si alguien más La estropea? Natsuki desliza Un montón De libros Apilados Y cajas En el estante Manga Lees manga ¿Verdad? Ah Y se dice Por fin otra música Sí La cagó Ah A veces El manga Es una de las De esas cosas En las que no puedo admitir Que realmente te interesa Hasta que descubres La pasión De otra persona La posición Posición Perdón Argonauta Xavi es un hombre Su personaje es un hombre Así es ¿Cómo lo supiste? De todos modos Por la cara Otago que tení Escuché que lo mencionaste En algún momento Sí Creo que sí lo hizo El primer día No lo sabía Además Está escrito En tu cara Otago Gracias por eso ¿Qué se supone Que significa eso? Que es lento Ya Guión Veo Hay un solo volumen De manga En medio de una pila De varios libros En el lateral De uno de los estantes Curioso Lo saco De la pila Ahí está Argonauta dice Verlo jugar este juego Es como la droga Así es Y para conseguir más droga Síguenos Y activa la campanita Porque mañana habrá Live De Andrés Así es Un gusto Y después El ¿Cómo se llama esto? El Simón Va a empezar a streamear Un nuevo juego El sábado Así es Y si quieren ver El video pasado Pueden verlos en YouTube En Piña Live Ya, Bruno Estuviéramos terminando Si digamos Muchas gracias gente Por haber visto No, ya Natsuki me lo arrebata De la mano Luego saco una caja De manga Y desliza el volumen Justo en el medio Del resto Mucho mejor Ver una caja Con un libro perdido Es probablemente La vista más irritante Del mundo Estoy medianamente De acuerdo Sé que se siente Viste Chavi Y Chavi Son iguales Exacto No Observo más de cerca La caja Que estás mirando Chicas Parfait ¿Qué Parfait? Ustedes saben Ni puta idea Si alguien sabe Por favor Coméntelo en el chat Ah Ahí lo dice Es una serie De la que nunca Había oído hablar En mi vida Ah Es probable Eso probablemente Significa Que está fuera De mi demografía O simplemente Es terrible Culeo cínico Soberbio Concha tu madre Si vas a juzgar Puedes hacerlo A través del vidrio En esa puerta Aproveo Señala la puerta Del aula Creo que eso Está implícito Hey Yo no estaba juzgando Nada ¿Cómo que no? Ni siquiera dije nada Sabia Imbécil Fue el tono De tu voz Pero te diré Una cosa Chari Considera Considera Esta una lección Directamente Del club De literatura No juzgue Su libro Por su portada Tatatatata Jato Mocato Dice Weón de destable Si Completamente Bueno De hecho Raya Natsuki Saga el primer volumen De chicas Parfait De la caja Parfait Es un estilo De póster Francés Muchas gracias A hoy Kisus Sabía que iba a saber Te voy a mostrar Podría desarrollar Más en profundidad Que es un Parfait Bueno Te voy a mostrar Exactamente Por qué Ella pone el libro Directamente En mis manos Ah Como ¿Qué sabe? Miro la portada Presenta Cuatro chicas Con atuendos Coloridos Y sorprendentes Poses Femeninas Animadas Es Excesivamente Mou O Mou O Mou No sé qué significa eso A hoy Kisus Por favor Dinos Que es Mou Mou Es un personaje De los sim Mou también Es un buen personaje Es de los tres chiflados No te quedes ahí parado Bueno Parece que A hoy Kisus No sabe lo que es un Parfait Exactamente Pero bueno Continúo Uwa ¿Por qué? Guión Natsuki me agarra del brazo Y me saca del armario Luego se sienta Contra la pared Debajo de los De los Alfeizares No sé qué Un alfeizar ¿Qué? Supongo que serán Como estas cosas de acá Ah ¿Sabes lo que puede ser? Donde se pinchan Los alfileres Ah Ya Como estas Estas planchas de corcho Sí Ella palmea en el suelo Junto a ella Indicándome que me siente allí Estamos muy sentados Estamos muy lejos De donde estábamos La cagó ¿Las sillas no estarían Más cómodas? Mira Bueno Chuchet Tomo mi asiento Las sillas no funcionarán Funcionarían No podemos leer Al mismo tiempo Así ¿A qué te refieres? Hoy querí retardar Ah Creo que es más fácil Estar juntos así Lo que acabo de decir ¿Guión? ¿Guión? Moe significa Es como un estilo de manga O anime de mina Femenino Ok Eso es muy Amplio Pero bueno Que te No digas eso Me hará sentir rara Natsuki se cruza Cuenta Puedo sentirla mirando Por encima de mi hombro Mucho más ansiosa Por comenzarla a leer Que yo ¿Cuánto tiempo Hace que leo El principio? ¿No retrocede Si pasan los volúmenes Más viejos De vez en cuando No realmente ¿Puedes leer una frase Con voz de Chumli Doblaje latino? Supongo que puedo ¿Tú Chai? No sé ¿A qué le estoy preguntando Amigo Orgonauta? Bueno Simón Continúa Mientras él No responda Quizás a veces Después De que ya termine La serie Oye Estás prestando atención Uh Lo estoy Pero todavía No pasó nada Si puedo hablar Al mismo tiempo Parece que se trata De un grupo de amigos En la escuela secundaria Asunto típico De alguna manera Evito esto Ya que Es raro Que la escritura Sea lo suficientemente Entretenida Como para compensar La falta de argumento Me dice A Chami En verdad ¿A quién puede hacerlo? Te referí Calma Orgonauta ¿Te refieres a la voz De Chum Lee De Chum Lee Del precio De la historia? Es el mismo El único Chum Lee El inigualable ¿Cuál ¿Estás pensando? No sé Como en Street Fighter Un personaje que no tiene voz Sorry no era estilo de anime Es un character O sea Moe es un personaje Mujer Que es como Joven E inocente Ah Como Sayori Claro Ok Bueno sí Supongo que puedo leerlo Como Chum Lee No no me saldría Caracoles El viejo De alguna manera evito estos Ya que es raro Que la escritura Sea lo suficientemente Entretenida Como para compensar La falta de argumento Quiero matar Quiero matar A Chami Me han traído El tomo número uno De Madoka Mágica A la tienda Es increíble Lo compré Por 500 dólares Pero el viejo Me dijo Que costaba Solo 50 Ya sigamos Pero Rick Es Madoka Lean todo así O yo no podría No Me quedó en la cabeza Entonces No Entonces ¿Qué debo esperar de esto? ¿A ver una trama? Lee la hueá Concha tu madre Desagradable Julián Bueno Obviamente ¿Crees que disfrutaría Algo que no tenía Una trama? Quiero decir Bueno Supongo que Sé lo que estás diciendo Mucho del comienzo Se trata de cosas simples Como un capítulo Realmente divertido Donde están obsesionados Con un tipo En la heladería Pero eso Solo te ayuda A conocer A los personajes Y además Todavía es entretenido Pero más adelante Hay todo tipo De drama Como cuando Como cuando Entran en sus Historias de fondo Y cuando parte del romance Comienza a suceder Eso es realmente Lo que Lo hace tan bueno Hay tantas partes Conmovedoras Oh Es así Parece que realmente Sabes de lo que Estás hablando Quizás te subestimé Obviamente La subestimaste Sí Oye Espera ¿Qué se supone Que quieres decir? Uwa Guión Hatomokato dice Natsuki Para mí Disfrutaría Cualquier wea Con trama escolar Maybe Natsuki Me da un pequeño empujón Solo quería decir Que aún no te he visto Con todo tu poder Se ha convertido En una chica mágica Esta no es Ni siquiera Mi última forma Madok Buena salvada Ah Este capítulo Parece que se trata De hornear Esto es solo Una suposición Pero ¿Hay mucha cocina En este manga? Bueno Natsuki Hace una pausa Por un momento Como si no quisiera Admitir algo Sí ¿Por qué importa eso? No Solo tenía curiosidad Ya que disfrutas Hornear también ¿Verdad? Eso es Guión Solo una coincidencia Acababa de entrar A hornear El mismo tiempo Que conseguí este manga Como si alguna vez Como si alguna vez Me metiera en algo Porque está en un manga Ja 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 XD Muy Me siento mal Por alguien tan impresionable Ja 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 Definitivamente Definitivamente No es una coincidencia Supongo que eso explica El interés de Natsuki En hornear Solo hornear De todos modos De todos los pasatiempos Que aprenderías De un manga Definitivamente Es uno de los mejores Sin mencionar Que ella es muy buena En eso Entonces ¿Quién soy yo Para juzgar? Deberías decirte Eso más seguido Me cagó ¿Qué es esto? Eh Bueno Eso es mío Como que su diseño De personaje Cambió Galita Sí Un poco En todos los planos cercanos Los personajes Cambian un poco No Pero aquí cambió Galita ¿De qué es la cabeza? Punto 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 Seguimos Esta buena El buen dijo Que nos habíamos sentado Abajo de las guas De los corchos Pero estamos abajo De la ventana No me siento estafado Que se ha entendido mal La palabra Bueno, sigue Seguimos leyendo Por unos minutos más He terminado Un par de capítulos En este punto 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 ¿Estás seguro De que esto No es aburrido Para ti? No lo es Wow ¿Aunque solo Me estás viendo leer? Bueno No estoy bien Con eso Si tú lo dices Creo que es divertido Compartir algo Que te gusta Con alguien más Siempre me emociono Cuando convenzo A alguien A cualquiera De mis amigos Para que busque Una serie Que disfruto ¿Sabes lo que quiero decir? Así me sentía yo Cuando te recomendé En la casa de papel ¿Te sentiste Pequeña y rosada? Sí Eso es exactamente Lo que quería decir Punto 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 Interrogación No No Oh se me vieron Mi ojo Eso no es Bueno Realmente No lo sé ¿Qué quieres decir? ¿No compartes Tus mangas Con tus amigos? ¿Podrías No restrigármelo En la cara? Por Dios Oh Lo siento Hmm HTTP ¿Qué? ¿Qué? Como si alguna vez Pudiera hacer Que mis amigos Leyeran esto Simplemente Piensan Que el manga Es para niños Ni siquiera Puedo mencionarlo Sin que todos Sean Como Sin que todos Saca El ratón De la pantalla Y puedo avanzar Con otra cosa Como ¿Por qué? ¿Pero por qué No me voy a hacer El ratón Desde el OS? Igual puedo hacerlo Con la barra espaciadora Ah ya Entonces Con la barra espaciadora Nada más Me dan ganas De golpearlos En la cara Mira La buena Vivienda Conozco Ese tipo De personas Honestamente Cuesta mucho esfuerzo Encontrar amigos Que no juzguen Y mucho menos Amigos que también Lo lean Yo soy un perdedor Así que Creo que Gravité Hacia los otros Perdedores Con el tiempo Pero probablemente Sea más difícil Para alguien como tú Si Si Esto es bastante Preciso Espera ¿Qué parte? Todo Me cagó Quiero decir Siento que ni siquiera Puedo guardarlo En mi propia habitación Ni siquiera sé Lo que haría Mi papá Si encontrara esto ¿Tu papaya? Mi papaya Al menos Está seguro Aquí en el salón Del club Excepto Cuando Mónica Es un poco Idiota Al respecto Pero Espera Este es el salón Del club O esto es una sala De clase No Es que Parece que Piden una sala En especial Ya pero Espera Solamente En este horario Es parte Es como La sala Del club O siempre El salón Del club Yo creo que Es el salón En este horario Si Bueno Pero ¿Te acordáis Como en nuestro colegio Cuando el Ray Tenía ese Estante Con los libros De política Y anarquismo Y todo eso Si Si Verdad Simplemente No puedo Ganar Verdad Bueno Vale la pena El final Quiero decir Aquí estoy Leyéndolo Bueno No es como Que resuelva Ninguno De mis problemas Tal vez Pero al menos Te estás Divirtiendo ¿Verdad? ¿Y qué? Dios mío Es suficiente Vas a seguir Leyendo ¿O qué? Si 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 Pasó la página Como una De cien La cagó Natsuki Comienza a reír Tiene un colmillito Colmillo ¿Por qué tiene un colmillo? No entiendo eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué kawaii? Kawaii Tiene dos ¿Ya? ¿No debería tener Dos colmillos? De hecho Si te fijas Ahí Esos son Un poquito Como una orejita No Porque en el anime Solo tenía Un colmillito Pero Ya bueno Creo que uno es tierno ¿Y dos? Muy furri Sí Es muy furri Olvidé totalmente Que eso sucede Natsuki pone su dedo En uno de los paneles ¿Qué paneles? Ah Panel del Ya entendí El manga De igual que sea Minori Es mi personaje favorito Siempre te sientes Un poco mal Por ella Ya que es tan desafortunada Pero se pone Especialmente mal Cuando Raya No debería estar Hablando de eso Todavía Sí No Me ha spoileado Acaba este capítulo La voz de Me hace sonreír Me hace sonreír Un poco a mí mismo Oh Chucha ¿Cómo era la voz de esta Buena? Todo el mundo Como inglesa Simón Simón Esa fue una Mésima referencia Sí 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 Bien Todo el mundo Todo el mundo ¿Eh? El mundo Ya ¿Están listos con los poemas de hoy? Oh verdad ¿Qué genuino? ¿Qué genuino? Oh vamos No puede ser más inoportuna Interrumpió el romántico momento De leer manga Exacto Lo siento Solo necesito asegurarme De tener suficiente tiempo Who cares Aunque te ves bastante acogedor allí Natsuki Natsuki de repente se da cuenta De lo cerca que está de mí Espera ¿Ya no? ¿Vamos a seguir en el suelo? Supongo Ella se desliza apresuradamente Unos buenos 30 centímetros de mí Eso igual es poco Está bien Supongo que me tendré aquí Por ahora Cerré el libro Y se lo di a Natsuki ¿No los estás devolviendo? ¿No quieres saber qué pasa? Ah Sí Pero Monika acaba de decir No seas tonto Llévatelo a casa contigo ¿Eh? ¿Estás realmente bien? Lo digo principalmente Porque realmente No pensaba usar mi tiempo libre Para leer esto ¿Qué ha empezado? Ah Bueno Por supuesto Llevaría mucho tiempo Terminarlo Si no te lo llevas a casa Acaba con eso Antes de mañana Para que podamos Comenzar el próximo Wow Y si se dobla Te mataré Para mañana Solo llega la mitad del volumen Hasta ahora No, igual Peor Sí, eso fue bastante rápido Le dieron como una página Que reclama Podría quedarme atrás En algunos programas Si trato de superar esto Alguien se ha suscrito Se ha seguido Bienvenido Señor Nice Un, dos, tres Nice Un gusto Señor Nice Un, dos, tres Muchas gracias por unirte A este grupo Y terribles personas Y Hattomukato nos dice Llévalo a casa Y cámbialo por pitos No voy a hacer eso Señor Nice Un, dos, tres Dice Hola bandax No Bandamax Bandamax Hola Señor Nice Lo compro de Bueno Continuos Chivo Pero supongo que es un sacrificio necesario A cambio de ver la cara entusiasta de Natsuki O tengo más miedo De lo que sucederá Si no lo acabo Si Bien Entonces Espera Hattomukato te dice Cobarde Regresé a donde puse mis cosas Y metí cuidadosamente el libro en mi mochila Ay Llegamos a escapar Ah, es la guardia del poema Puede ser uno del André Que estoy cansado Ok Andrés ¿Cuál prefieres de tus personajes? Ah, cualquiera Me va a dar lo mismo Ok Partamos con Lo peor Mónica es lo peor Si Hola de nuevo Hola de nuevo Chavi ¿Cómo va la escritura? Bien Supongo Tomaré Eso Vale No contaría con eso Nunca se sabe ¿Deseas compartir lo que escribiste hoy? No Claro Aquí tienes Le doy mi poema a Mónica Chavi Chavi Está bien Me gustó Chavi ¿Sabes qué me gustó a mí? Fideos con huevo frito Un gusto Fideos con huevo frito Muchas gracias por unirte a este grupo de Terribles personas Y Marian 2003 Dice Just Mónica Just Mónica Bienvenidos Queridas personas Que nos han empezado a seguir En este maravilloso live Bueno Caen más cerca de los 50 Así es Hola buenas Hola buenas Marian ¿Otra persona nos ha seguido? ¿De eso? Un gusto Marian 2003 Muchas gracias por unirte a este grupo de terribles personas Muchas gracias Marian Bienvenida a la comunidad 45 5 más y llegamos a los 50 Y renuncian Bueno ¿En serio? Vamos a la siguiente Es mucho más lindo de lo que esperaba Odio que sea tan condescendiente Que terrible Oh cielos Andrés El link de YouTube es sobre Mónica Me gusta mucho el Doki Doki Literature Club Sin spoilers Sí por favor no spoileen No me obligan a tener que Sacar el chat del live O banearlos Bueno Wow Ah espera Ya después voy a leer ese link Eh jato No No Me hace pensar en algo que escribiría Natsuki Y nada ¿Por qué siempre tengo que escribir como el resto le gustaría? Veme como una persona Es que tú no tenís No Tú no Te puedes sostener por ti mismo Soy Río De la Casa de Papel Exacto Aprovechamos para promocionar nuestro próximo video Que saldrá en 30 meses De la Casa de Papel Debería salir como Este mes o no? Ah Este mes o el próximo Bueno eso Prepárense En fin Y ella es una buena escritora También Toma eso Como un cumplido Si tú lo dices Si Si Por casualidad ¿Has leído algo de Shel Silverstein? ¿Esa persona existe? Alguien investigue Por favor Shel Silverstein Si por favor Díganos si esa persona existe En la vida real Simón ¿Eh? Tal vez Hace mucho tiempo Es famoso Por contar Todo tipo de historias En solo unas pocas Palabras Simples Es una Fue un poeta Cantador Músico Compositor Etcétera Increíble Algo en auto Dice ¿Por qué Esos son Antisemitas? Y Marian 2003 Mandó una larga Biografía De Sheldon Evan Silverstein Muchas gracias Pero tú No somos antisemita Creo Antisionista Al menos Bueno Ya Ya Sus poemas Pueden ser graciosos Entrañables O incluso Tristes Y a veces Tienen solo Unas pocas líneas De longitud Puede que incluso Sientan Que están escritos Para niños Pero si piensas En ellos Pueden expresar Puntos de vista Del mundo Que se aplicarían A cualquiera Ya veo La pata De los caballos Entonces ¿Estás diciendo Que Natsuki Es algo así? Algo así Tal vez Ella no es Una experta Pero probablemente No encontrarás Mucho relleno En sus poemas Pueden ser fáciles De escribir Pero son muy difíciles De entender Así puedo ver Por qué sería Tu tipo de poema Ok De todos modos ¿Quieres leer Mi poema Ahora? No No Tienes que hacerlo Me gusta Como resultó Esta Así que Espero que Tú también Lo hagas Eñe Esto está tan mal Reactado Muy bien Echemos un vistazo Guárdame Los colores No se detienen Brillantes Hermosos colores Intermitentes Expandiéndose Perforando Rojo Azul Verde Una sin fin Cacofonía De sin sentido Ruido El ruido No se detiene Violetas Ásperas ondas Chirrando Chillando Perforando Seno Coseno Tangente Como tocar una pizarra En tocadisco ¿Qué? Como tocar un vinilo En una pieza En una pizza Un sin fin Poema Sin sentido ¿Hay algo más? Cárgame Cárgame Bueno Muy abajo Dice Cárgame Eso me dio mucha risa La firma De alguien Cárgame Y escribió Una hoja Irracionalmente larga Pero bueno Bien por ella Es incluso más abstracto Que el último Supongo que es Solo la forma En que escribo No siento Si no te gusta Argonautas Dice Carga el celular Conchetumadre Cargame los datos Del celular Mónica 2020 Cargame los datos Del celular Mónica 2020 Bueno Qué buenos días No Nunca dije eso Es un tipo de cosa Que nunca había visto antes Supongo Me gusta jugar Con mi espacio En el papel Lo noté Elegir dónde Y cómo espaciar Las palabras Puede cambiar Totalmente El estado de ánimo Del poema Es casi Como magia La forma en que escribí Las líneas Realmente cortas Hace que parezca Que están tratando De hablar Por sobre el ruido No tenés que explicar Todo lo que así Ya veo Aún me cuesta Decir De qué se trata A veces preguntar De qué se trata Un poema No es la pregunta Correcta Un poema Puede ser tan abstracto Como una expresión Física De un sentimiento O una conversación Con el lector Así que poniéndolo De esa manera No todos los poemas Son Sobre algo De todas formas Aquí está El consejo Del día Sobre la escritura De Mónica No me importa Tu consejo Mónica A veces Te encontrarás Frente A una decisión Difícil Cuando eso ocurra No te olvides De guardar Tu juego Gracias por el consejo Meta narrativo Nunca sabes Cuando puedes Cambiar de opinión Gracias Bueno No En este live No vamos a cambiar De opinión Lo que pongamos Va a ser Lo definitivo Vamos a jugar Una vez Una Y solo una vez Si Exacto Cuando algo Pueda suceder Tal vez en un futuro Muy muy lejano Lo volvamos a jugar Pero por el momento Solo será una Ahí vamos a ver Espera ¿Es este consejo Incluso sobre escribir? No Tengo miedo ¿De qué estoy hablando? Ah Rompimientos de cuarta pared Hato Mokato dice Si quiero jugar bien No tendría la necesidad De cambiar mis decisiones Buen punto Ah No Es tuyo Oye Ese es mi consejo Para hoy Pésimo Pésimo consejo Gracias por escuchar Ah Es tuyo Que horrible consejo De parte del desarrollador Guarda tus partidas Conche tu madre Mónica 2020 Los odio Ahora ¿Quién le enseña Mi poema? No sé ¿A quién quedáis? ¿Estáis listos? O sea así Si queréis Le vamos con Natsuki Entonces Tu favorita La que menos mal Me cae Favorita Favorita Punto 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 Natsuki Lee mi poema Ella me mira Luego de vuelta El poema Por ahora Debe haberlo leído Más de una vez No se supone No se supone Que eres malo En esto ¿Eso es un cumplido? No Quiero decir Ya sabes Natsuki lucha Por encontrar la palabra Que quiere Yo solo Esperaba mucho menos Después de lo que Me enseñaste ayer Eso es todo Bueno Supongo que tuve suerte Con esto Con esto ¡Sí! ¿Qué fue eso? No sé Acabas de tener suerte Acabas de tener suerte ¿Sabes? Las chaparritas pequeñas Son peligrosas Ya Ok Las chaparritas son comida También En nuestra cultura Es verdad No te acostumbres Cha De verdad suena como calamardo No siempre podrías escribir Proemas así de lindos Quiero decir Raya Quiero decir Bien escrito No quise decir Raya Así Así es como es Mi poema es lindo No ¿Por qué estás sonriendo? No es que me gusten Las cosas lindas No es cierto Natsuki me devuelve Mi poema Al volver a leerlo ¿Qué pasó? Al volver a leerlo Decidí que no es tan bueno Después de todo No No me gusta eso Es muy lindo Y Doki Doki Muchas gracias gente Se ha terminado Hasta acá Hemos llegado al final del juego Consiguimos el Doki Doki Por favor Síganlo en todas En estas redes sociales No ya Solo impresionaría Ya sabes A chicas A quienes les gusta Este tipo de cosas Por alguna razón Natsuki es increíblemente fácil De ver como una chica de esas Bueno De todos modos Vas a leer el mío Ahora Supongo Dijo Kato de Mocato Dijo que Dijo el nombre del juego Así es Hemos desbloqueado El final Sí Probablemente también Aprenderás algo No olvides Quién es el real Profesional Ok Qué buen final Me encantó Aplausos cerca A Amy le gustan Las aranas Aranas Sabes que Hoy De Amy A Amy le gustan Las aranas Ásperas Retorcidas Peludas Y feas aranas Por eso No soy su amiga Amy tiene bonita voz La he escuchado Cantar Mi canción Favorita Cada vez que Cantaba el coro Al ritmo De las palabras Mi Coraz N La tía Pero Le gustan Las aranas Este juego Tiene problemas Con la ñ Y con las tiendas Gringos Cant Ñ Le gustan Las aranas Sus manos Deben apestar Por eso No soy su amiga Amy tiene Muchas amigas Siempre la veo Hablando con alguien Probablemente Sobre aranas Y si Sus amigos También le gustan Las aranas Por eso No soy su amiga No importa Si tiene otros Pasatiempos No importa Si tiene Si lo tiene En privado No importa Si no hace Nada Si no hace Dano Es asqueroso Ella es asquerosa El mundo es mejor Sin amante De las aranas Y eso No Y se lo contaré A todos ¿Qué es lo que se llama? 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 Jato Mocato Y Aoykisu Dicen Eñe Estaba calentando Piñina y compañía Dicen Eñe ¿Qué es lo que se llama? 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 No Por supuesto que no De todos modos El mensaje Es bastante sencillo En este poema Dudo que deba Explicarlo Chao A veces Puedes explicar Problemas completados Con analogías Mucho más simples Eso lo dije ayer Y ayuda a las personas A darse cuenta De lo estúpidos Que son Al igual Cualquiera estaría De acuerdo Con que el tema De este poema Es sobre un idiota Ignorante ¿Conoces gente así? Como tú Por supuesto Se trata de Como todos piensan Que mi Aquí se dice No han avanzado Nada Yo creo que Nosotros Generalmente Estimamos Dos horas No Estimamos Generalmente Una hora y media Hemos hecho Decepciones Por este juego Sí, es cierto Bueno, avanzaremos Hasta donde Sí, yo creo Perdonen si no llegamos A la parte que ustedes Quieren Pero Este juego Es para jugarlo solo Y jugarlo con gente Muy lento Sí Eso no importa Puede ser Sobre cualquier cosa Lo escribí Para que sea fácil Relacionarse con él Todos tienen algún tipo De pasatiempo extraño O un placer culpable Algo que tienes miedo Que si las personas Lo descubren Se burlarían de ti O pensarían menos de ti Pero eso solo hace Que la gente Sea estúpida ¿A quién le importa Lo que le gusta A alguien Siempre y cuando No lastimen a nadie Y los hace felices? Creo que la persona Realmente necesita Aprender a respetar A los demás Por gustarle las cosas raras Bueno Definitivamente Tienes razón Al menos Me puedo identificar Con eso Y estoy seguro De que muchas otras personas También pueden Es lo mejor Que hago Después de todo No me gusta Escribir A menos Que haya Un buen mensaje Para hacerlo Como Como transmitir Emociones Es importante Pero quiero hacer Que la gente Piense Piense No solo siempre Recuerda eso Voy a escribir Uno bueno Para mañana También Así que Espéralo Oh no quedan Dos poe Oh Qué mierda Oh yeah Digamos Digamos Qué has escrito Hoy No te va a gustar Bueno Punto 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 M M Punto 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 Bien hecho Xavi Mira Me gustó Tus habilidades Ya están mejorando Eso De verdad Gracias Yuri Viniendo De ti Eso significa Mucho Mira si este Buen no deja Pasar Ninguna Igual que Xavi No es cierto Igual que Xavi Igual que Xavi Soy pésimo Joteando Este Buen Tiene más habilidad Que yo ¿Cómo te hace sentir eso? Mal Porque Xavi De Doki Doki Está Funado Es verdad Nos caen mejor tú Xavi Que el Xavi Doki Doki No No es nada Estoy feliz De ayudar A inspirar A otros Escritores Sé que Eres nuevo En esto Así que No te preocupes Tanto Si parece Que no puedes Hacer Que tu Poema Se siente Perfecto No necesitas Tener miedo De ser Un poco Más Atrevido Uy Las metáforas Pueden recorrer Un largo Camino Ok No sientas Que necesitas Trabajar Tu cerebro Como si Giraras Un montón De Engranajes Intenta Dejar Que tu Mente Deambule Por tus Sentimientos Y Escribe Las cosas Que ves Y oyes Esa Es una Manera De permitir Verdaderamente Que tu Lector Vea En tu Mente Ok Es un Ejercicio Muy Íntimo Ya veo Esa es una Técnica Ciertamente Interesante Ciertamente Gracias Gracias por Compartirlo Tengo Un Ay Ayuda ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada Mi gato Estaba pisando El computador Sale Ayuda Simón Técnico Simón No Acá Acá lo bloquean La pantalla Simón es un gato Sale Sácalo Pero Simón es un gato Puede tomarlo con las manos Sí Ya sí Ya lo saqué Es que Apretó uno de los botones Que es para bloquear la pantalla Ah Bueno Andrés Bueno Sí Bueno Un ejemplo de eso Si quieres leerlo Por supuesto ¿Es este el poema que escribiste hoy? Yuri Siente Y tímidamente me da su poema Xavi estáis demasiado chato El mapache Sucedió en la oscuridad de la noche Mientras yo cortaba pan para un bocadillo Mi atención fue atrapada por el paso de un mapache Fuera de mi ventana Eso fue Creo La primera vez Que noté Mis extrañas tendencias Con un humano no ordinario Le di al mapache Un pedazo de pan Mi subconsciente Con Mi subconsciente Consciente de la consecuencia Bien consciente De que un mapache Que se alimenta siempre Regresa por más La tentadora belleza De mi Cuchillo De corte Fue el síntoma ¿Síntoma? El pan Mi curiosidad hambrienta El mapache Un impulsor No, un impulsor A oí que su pregunta A oí que su pregunta ¿Cómo se llama el gato? Es la luna La luna es La gata de Simón Hablando de eso La luna incrementa su fase Y refleja mucho más Luz De mi cuchillo de corte La misma luz que brilla En los ojos de mi amigo mapache Corté el pan Fresco y suave El mapache se emociona O tal vez solo estoy proyectando mis emociones En el recién satisfecho animal El mapache ha empezado a seguirme Se podría decir que nos hemos acostumbrado bastante El uno al otro El mapache se vuelve cada vez más hambriento Así que mi pan Mi pan es útil Siempre Cada vez Que blandingo Mi cuchillo de corte El mapache me muestra Sus emociones Una descarga de sangre Acondicionamiento Pablloviano Pablloviano Clásico Corte el pan Y alimento De nuevo ¿Podemos matar a Yuri? Apaño Full Ya Vamos Démosle rápido La luna es la mejor parte de este stream Estaba un poco más atrevida con esto que ayer Puedo ver eso Es mucho más metafórico No sé si es mi culpa Pero no puedo comenzar a imaginar de qué se trata este poema Eso es correcto Está un poco más cerca de mi estilo de escritura preferido Usar el poema como lienzo para expresar las imágenes vívidas y transmitir emociones a través de ellas Qué wea, Emine Si, si lo tomo al pie de la letra, entonces ni siquiera puedo entender lo que se supone que significa Lo mismo que ayer Bueno Creo que es algo con lo que diferentes personas pueden identificarse a su manera Quería expresar la forma que se siente para complacerme en mis pasados tiempos más inusuales Es ese tipo de cosas que generalmente me veo forzado a guardar para mí Entonces, a veces disfruto de escribir sobre ellos Oh, eso es gracioso Muy Ah, punto, punto ¿Que no Natsuki también escribió algo sobre eso? Sobre alguien siendo ridiculizado por un extraño interés ¿Eh? ¿Ella? ¿Ella lo hizo? Sí Oye, grisavo Ella estaba hablando de que no importa lo que sientas siempre y cuando no estés lastimando a nadie Ella Ella Guión Tiene razón Ah, quiero decir ¿Ella realmente se siente de esa manera? Sí Parece que ustedes dos tienen eso en común Eso es bueno Eso es interesante Para mí, ella parecía el tipo de persona que se burlaría de mis aficiones Pero supongo que es culpa mía por juzgar, ¿no es así? Ah, guión Pero, por favor, no le digas que dije eso Ajaja No te preocupes, no tengo ninguna razón para hacerlo Está bien Bueno, gracias por compartirlo conmigo Después de todo Si no hubiera aprendido a abrazar mi propia rareza Probablemente me odie a mí misma Guau Podría estar despotricando ¿Qué despotricando, guau? ¿Qué clase de palabra es esa? Me pregunto qué hubiera pasado si hubiera leído el de ella primero y después el de Natsuki Podría estar despotricando un poco ahora Pero me alegro de que seas un buen oyente Ya Y ahora, la última persona El último Pero antes de eso Les tengo que dar comida al gato Porque está llorando Oh no Así que Los gatos atacan el stream We'll be right back Parece ¿Nos muteó? Sí, deberíamos revisar Antes de saber si puedo hablar Sí Sí, sí lo he notado Sí ¿Sabían que Chai estuvo en una película? Es verdad De hecho Tengo entendido que un canal en YouTube subió todos los fragmentos donde ese personaje aparece Oh sí, el señor Farfán Uno de los mejores personajes del cine chileno Oh sí, oh sí, oh sí Hola Hola Un gusto tenerte de vuelta Volvemos Y un saludo a todas las personas que están viendo el stream en este momento Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Vamos con el último poema Sayori Este como fuego te está destruyendo, Chavi Es que es leer mucho, me canso Ah, ya Sayori Es que punto, punto, punto Ya, pero tenés que leerlo Ya, bueno Me gusta este, Chavi Tienes algunos buenos sentimientos en él, Ñ Estoy contento Aún así, sin embargo Tu tono hace que suene mejor que el poema de ayer Supongo que me atrapaste A veces me conoces demasiado bien por mi propio bien 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 Bueno No intentes ser amable al respecto Si estoy haciendo un mal trabajo, prefiero solo escucharlo No, no Me gustó este, lo prometo Sabes que no te mentiría, Chavi Nunca Sí, supongo que sí ¿Qué hizo que el poema de ayer fuera tan grande en comparación con este, entonces? Hmm Bueno, no soy muy buen Muy bueno averiguando si los poemas son buenos o malos Pero es por eso que simplemente voy por mi corazón Ñ Si me hace sentir cosas, entonces debe ser un buen poema No estoy seguro Ah Simón Perdón No estoy seguro de que así sea exactamente como funciona Por otra parte, supongo que transmitir sentimientos es una parte muy importante de todo esto Sí, tal vez Honestamente, ni siquiera sé qué tipo de escritura te gusta en primer lugar Sí ¿Qué? Yo tampoco ¿Qué fue eso? Porque al menos, porque al menos no tratas de pensarlo Oh ¿Quieres escribir algo para mí? No No necesariamente, no Eso es tan dulce Ñ No, dije que sí Dijiste que sí, maldito Ahora sí lo dije Sí, claro Pero siempre estás pensando en otras personas Tienes que pensar en ti mismo de vez en cuando Si no lo haces, podrías terminar lastimada en algún momento ¿Eh? Bueno Realmente no sé a qué te refieres, pero trataré de tenerlo en cuenta Bueno, lo que sea De todos modos, veamos Era el diálogo del Simón Ah, era tuyo Pues qué pena Vieron que los dos Chavis no son distintos Son exactamente la misma persona Este strip se ha quedado acá No Ya casi terminamos el día, por Dios Lea el puto diálogo Dije Creo que me gusta Creo que me gusta Poemas felices Ñ Espera, a veces me gustan los poemas tristes también A veces un poco de ambos Hay una palabra para eso, ¿verdad? ¿Ser humano? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? ¡Nadie y dulce! ¡Sí! Me gustan las cosas que son felices y las cosas que son tristes ¿Feliz y triste? No puedo ver que te guste algo triste, Sayori Alves no me conoces tan bien, maldito bachado No dice eso Bueno Me gusta más lo feliz Pero a veces cuando tienes una pequeña nube de lluvia en la cabeza Un poema triste puede ayudar a dar un abrazo a la nube de lluvia ¿Qué? Y haz un bonito arcoiris, Félix ¿Qué? Estoy drogando Sayori, eso es inesperadamente poético ¿Eh? ¿Lo es? Tal vez estoy mejorando al expresar mis sentimientos Después de todo Gracias, Xavi Debería escribir eso luego Eñe ¿Puedes leer mi poema ahora? ¿Está bien? Botellas Levanto mi cráneo como una tapa de un tarro En un lugar secreto donde guardo mis sueños Pequeñas bolas de luz solar Todas frotándose como gatitos Con mi índice y pulgar Una sacaré Es caliente y ardiente Pero no hay tiempo que perder A la botella lo regresaré Pongo la botella en el estante con los demás Pensamientos felices Pensamientos felices Pensamientos felices en botellas Todas en fila Mi colección Muchos amigos me hace Cada botella una estrella para pases a ser A veces mi amigo se sienta Se siente De cierta manera Una puta el gato culiado está arrancando la puerta No me deja concentrar O no Esa es la ventaja de no tener gatos Volviendo al tema A veces mi amigo se sienta De cierta manera Una botella viene para El día salvar Noche tras noche Más sueños Amigo tras amigo Más botellas Profundo y profundo Vas mis dedos Como explorar una cueva oscura Descubrí los secretos que se esconden En los rincones y grietas Excavando y cavando Raspando y raspando Sopro el polvo de mis tapas de botella No parece que el tiempo haya transcurrido Mi estantería vacía podría usar un poco más Mis amigos a través de mi puerta Cerrada Miran Finalmente Todo hecho Abro Y vienen mis amigos Dentro vienen Con mucha prisa Tanto quieren mis botellas Las saco del estante Una taza Una tras otra Perdón Suplican Suplican Algo Pero solo escucho Echo 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 En mi cabeza Pero gato Se puso a enfrentar la pantalla En mi cabeza dentro Ah, ok Santa Santa Sayori ¿Realmente escribiste esto? Por supuesto que sí No te dije ayer Que iba a escribir el mejor poema De todos los tiempos Sí, pero Quiero decir No esperaba algo como esto Viniendo de ti Mónica me enseñó mucho ¿Qué enseñó? Y he estado realmente En contacto con mis sentimientos Recientemente Ya veo eso Es casi esperanzante ¿Espeluznante? Sí, ¿por qué espeluznante? Bueno No exactamente Puta gato Tal vez porque estoy tan acostumbrado A que seas alegre Bueno No importa Estoy pensando demasiado en eso El punto es que salió bien Así que deberías estar orgullosa de ello Oh, gracias Eñi Siento que Siento que debía expresarme de esta manera Incluso me ayuda a entender mis sentimientos un poco Escribir es como magia Te has apasionado mucho con esto, ¿eh? Espero que sigas así ¿Qué suena así? ¡Sí! Escribir es lo mejor Voy a seguir escribiendo hasta que muera ¿Qué pasa? No te adelantes Sayori siempre tuvo la costumbre de obsesionarse con algo Antes de dejarlo Una semana después Me pregunto si esta es una de esas veces Soy mal hablado, güey Pero ver la pasión en sus ojos hace que sea difícil para mí ser pesimista A ti te gusta ser pesimista Ya Bien Todo el mundo Todo el mundo Todos hemos terminado de leer los poemas de los demás, ¿verdad? Tengo algo extra planificado hoy Así que si todos pudieran venir a sentarse al frente de la sala Light dura una hora más La cagó Eso en el festival Bueno Algo así, Eñe Realmente tenemos que hacer algo para el festival No es como si pudiéramos armar algo bueno en solo unos pocos días Terminaremos avergonzándonos a nosotros mismos en lugar de conseguir nuevos miembros Esa es una preocupación mía también Realmente no me va bien con los preparativos de último minuto Ni siquiera he dicho de qué se trata No te preocupes No importa, vamos a mantenerlo simple, ¿de acuerdo? No necesitaremos mucho más que algunas decoraciones Sayori ha estado trabajando en carteles Y he diseñado algunos folletos Y he diseñado algunos folletos que podemos distribuir durante el evento Está bien, eso es genial y todo Pero eso no nos dice lo que vamos a hacer realmente para el evento Oh, lo siento Creí que ya lo habías escuchado Vamos a actuar ¿Qué? 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 ¿Actuar? Ah 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 Ah, Mónica Sí, vamos a tener una actuación de poesía Cada uno de nosotros elegirá un poema para recitar durante el evento Pero lo bueno es que también vamos a dejar que alguien más suba y recite poemas también ¡Chavi! Sayori lo está poniendo en todos los carteles por si alguien quiere prepararse antes de tiempo Ejajajaja Eñe Sayori, que ha estado pintando un póster Nos lo muestra para que lo veamos ¿Estás bromeando, Mónica? No, no voy a empezar hasta poner esos carteles O sí Bueno, lo hice Qué maldita Sí, bueno ¿De verdad crees que es una idea tan mala? Pésima Ah, perdón Bueno, no No es una mala idea Es pésima Pero no me inscribí a Inés No me inscribí para esto, ya sabes No hay forma en que vaya a actuar en frente a un grupo de personas así Yo estoy de acuerdo con Natsuki Nunca podría, en mi vida, hacer algo así Imaginando, Yuri sacude la cabeza con miedo Chicas No Sayori Entiendo lo que dicen Recuerda Que Natsuki y Yuri Nunca compartieron sus poemas con nadie hasta hace apenas un par de días Es mucho pedirles que reciten sus poemas en voz alta en una sala llena de gente Creo que pasé por alto eso Sí, lo hiciste Maldita Entonces, lo siento Pero Todavía creo que debemos dar lo mejor de nosotros Somos los únicos responsables del destino de este club Si comenzamos el evento y cada uno realiza un buen desempeño Entonces se inspirará a otros a hacer lo mismo Cuantas más personas actúen, mejor podremos mostrarles a todos de qué se trata la literatura No Sí Se trata de expresar tus sentimientos Tener intimidad contigo mismo Encontrar nuevos horizontes Y divertirse Y divertirse Todos Todos lo hacemos Y si todo lo que se necesita es pararse frente a la habitación durante dos minutos y recitar un poema Entonces sé que puedes hacerlo Yori 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 Ya han estado intentando realmente conseguir nuevos miembros Lo menos que podemos hacer es ayudarlos un poco Bueno, tal vez, pero Parece que a Natsuki no le quedan argumentos Bien, bien Bien Supongo que tendré que soportarlo Muy bien Muy bien Eñe Peu Gracias, Natsuki Y tú, Yori Yori mira con abatimiento las caras expectantes de todos Suspiro Supongo que realmente no tengo otra opción Son todos Eres la mejor, Yuri Eñe Este club va a ser mi muerte Está muy violento hoy día Oh, Dios Estarás bien, Yuri Pero de todos modos Vamos a pasar al evento principal Quiero que cada uno de ustedes elija un poema suyo Tengo dos Vamos a practicar recitarlos uno frente al otro De ninguna manera Te faltó Las D's D, 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 D Ninguna manera Agregaste una D, D más Sí Mónica Esto es demasiado repentino Bueno Bueno, si no puedes recitar tu buena poema frente al club Como esperas hacerlo frente a extraños Oh, no No te preocupes Comenzaré para ayudar a que todos se sientan un poco más cómodos ¿Puedo ir después? ¿Puedo ir después? Claro Ahora, veamos Mónica ojea su cuaderno Para el poema específico que tiene en mente para ella No me digáis que vamos a practicar algo Luego se para detrás del podio Ah, no 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 Por favor No Un poco No voy a seguir más rato en toda la ciudad Pero bueno El título de este poema es La forma en que vuelan Mónica comienza a recitar su poema Su voz clara y segura llena la habitación Más que eso Su inflexión es Pristina Pristina Ella sabe exactamente cómo aplicar la emoción detrás de cada línea que recita Haciendo que las palabras cobren vida ¿Esto es algo que ya hizo antes o simplemente es natural? Mira a mi alrededor Todos tienen sus ojos puestos en Mónica Sayori se ve sorprendida Yuri tiene una expresión intensa en su rostro que no entiendo Finalmente Mónica termina la recitación Los cuatro aplaudimos Mónica toma aliento y sonríe Oh, qué alegría, weón, eso fue Preciso Eso fue tan bueno, Mónica Muchas gracias Solo esperaba dar un buen ejemplo ¿Estás lista para seguir, Sayori? Yo iré después Yo iré después Yuri se encendió de repente Yuri agarra una hoja de papel entre sus manos y se levanta Manteniendo la cabeza agacha, camina rápidamente hacia el podio Este poema Este poema, ah no, tú Este poema se llama guión Yuri mira ansiosamente a cada uno de nosotros ¿Puedes hacerlo, Yuri? ¿Puedes hacerlo, Yuri? Sí Se llama Remanente de un ojo carmesí La voz de Yuri también tiembla cuando comienza a leer el poema Hace apenas un momento Prácticamente se no va a hacer esto ¿Por qué está de repente poniendo tanto esfuerzo? Cuando Yuri pasa las primeras líneas Su voz cambia Es casi como lo que sucedió cuando Yuri Se absorbe en sus libros Sus palabras temblorosas se transforman en afiladas sílabas De una mujer feroz y segura de sí misma El poema está lleno de giros y vueltas en su estructura Que ella enuncia con un tiempo perfecto Este debe ser un raro vistazo al fuego Giratorio que Yuri esconde detrás de su cabeza De repente ella ha terminado Todos están atordidos Yuri vuelve a la realidad y mira a su alrededor Como si ella misma se desconectara No, se desconcertara, perdón Yo... Oh... Depende de mí salvar esta situación Soy el primero en comenzar a aplaudir Gracias Todos se unen a mí después Y le damos a Yuri el reconocimiento que merece No es que no quisiéramos aplaudir por ella Pero nos pillaron tan desprevenidos Que debemos haberlo olvidado Mientras aplaudimos Yuri sostiene el poema entre sus pechos Y apresura a regresar a su asiento Yuri Eso fue realmente bueno Gracias por compartirlo Parece que Yuri está fuera de combate Vale Eñe Supongo que soy la siguiente entonces Sayori se levanta de la silla y camina alegremente hacia el podio Este se llama Mi prado Lo siento mucho Me reí tontamente Oh, estoy entrando en común Pero por qué se sigue riendo Sayori Es mucho más difícil de lo que pensaba ¿Cómo lo hicieron tan fácilmente? Espera, ahí está Trata de no pensar en ello Como si estuvieras recitando a otras personas Imagina que te lo estás recitando Como frente a un espejo O en tu propia cabeza Es tu poema Así saldrá de la mejor manera Ya veo, ya veo Está bien entonces Sayori comienza su poema De alguna manera parece que su voz suave Fue hecha como una pareja perfecta El poema no es tan alegre como Sayori Es sereno y agridulce Si tuviera que leer esto en papel Probablemente no lo pensaría demasiado Pero escuchar Que la voz de Sayori Casi le da un significado Completamente nuevo Quizás esto es lo que Sayori Quiso decir cuando dijo Que le gustan mis poemas Es como si llegara más profundamente A alguien que creía conocer Desde el principio Sayori termina y aplaudimos Lo hice, ñ Buen trabajo, Sayori Jejejeje Incluso a Xavi le gusto ¿Qué significa eso? No sé Supongo que es una buena señal, ñ Me quiero matar Jejejeje ¿Qué significa eso? Mira, son exactamente iguales ¿Viste? Dos cuotas de agua Toma, me Salió muy bien, Sayori Jejeje La atmósfera del poema te queda muy bien Pero podría ser que otros poemas no funcionen tan bien como ese tipo de entrega Déjame Es realmente no entiendo En otras palabras He visto poemas tuyos donde ese tipo de entrega suave no funcionaría tan bien Quizás necesiten un poco más de fuerza detrás de ellos Dependiendo de lo que estés leyendo Oh, ya sé lo que quieres decir Eso es Bueno, he estado practicando ese tipo de cosas Es embarazoso hacerlo en frente de todo ¿Por qué hacen ese huevo los dedos? Yo no entiendo esta huevo Anime Digo, jeje Entonces, la próxima vez te haré elegir un poema que te desafíe un poco más No tenemos mucho tiempo antes del festival, ¿sabes? Vale Sale, vale Ahora, ¿quién sigue? ¿Natsuki? No me hagan ir antes de Xavi No es como si pudiera compararme con ustedes, de todos modos Podría dejar que Xavi baje un poco los estándares de todos antes de tener que hacerlo ¿Qué es? ¿Natsuki? Está bien, está bien Me gustaría terminar con esto ¡Sí! ¡Viste, son iguales! Exactamente iguales Pero no es como si tuviera mucha selección de qué leer Tendré que ir con el que escribí hoy Me levanto y paso al frente al podio Todos tienen sus ojos puestos en mí Y me hacen sentir terriblemente incómodo Recito mi poema Dado que no estoy exactamente seguro de mi propia escritura Es difícil ponerle energía A pesar de eso Una vez que termino, recibo aplausos de todos modos Lo siento No soy tan bueno como todos los demás ¡Mónica! Ah, disculpa No te preocupes tanto por eso Creo que se trata menos de tus habilidades Y más de tu falta de confianza en tu escritura Eso es algo que mejorará con el tiempo, sin embargo Sí, tal vez Sí 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 Muy bien, entonces Eso simplemente te deja Natsuki Sí, sí Ya voy Natsuki sale de rayegadiente de su asiento Y se dirige al podio El poema se llama Se llama ¿Por qué todos me miran? ¿Por qué estás presentando? De todos modos, el poema se llama Salro Natsuki respira Una vez que comienza a recitar el poema Su actitud de área desaparece un poco Mientras ella todavía está un poco desinteresada Su poema tiene un ritmo y una rima Es el estilo de marca registrada de Natsuki Y funciona sorprendentemente bien Cuando se habla de una voz alta Cuando se habla en voz alta Las palabras se sienten como si rebotaran hacia arriba y hacia abajo Como dando vida al poema Natsuki termina y todos aplauden Bravo Y ella resobla su asiento Creo que es terrible Eso no fue tan malo, ¿verdad? Fácil de decir Será mejor que no me hagas volver a hacer eso Ah, bueno ¿Por lo menos te sientes lo suficientemente preparada para recitar un poema frente a otras personas? Quiero decir Hacerlo delante de otras personas será mucho más fácil Puedo poner cualquier cara que quiera para otras personas Pero cuando solo son mis amigos Es simplemente Vergonzoso Eso es una sorpresa, Natsuki ¡Sai! ¡Tutu! ¡Sai! Perdón ¿Me están hablando? Creo que sería Creo que sería al revés para mí Bueno, así es como es entonces Bueno, así es como es entonces Ah Ah Bueno Bueno, mientras esperamos a que Chary regrese de las profundidades Por cierto, puso el We'll be right back Así que Sí, sí, lo vi Ah Mientras esperamos a que eso ocurra Podemos hablar de Nuestros sentimientos Ah Bueno Ah Ok ¿Cómo te sientes en relación a La idea de empezar a hacer streams más largos de lo habitual? ¿Como este? ¿Como este? Está bien Depende del juego, sí Este juego lo amerita Este juego lo amerita Sobre todo porque Creo que Minecraft también lo amerita Un poco Sí Sí No sé si dos horas y media Pero dos horas está bien Ya Igual la última me duró dos horas Sí Está divertido Que no sé Yo no solía ver streams tan largos O sea, no solía ver streams Entonces No estoy acostumbrado Yo los streams que veo igual son largos Igual a veces me salen streams como de duración total Cuatro horas o cosas así ¿Cachai? Claro Entonces no creo que sea tan No creo que esté mal No Nadie más cantidad de personas lo va a ver Sí Hablando de eso Un saludo a las cinco personas que están viendo el stream en este momento Muchas gracias por estar aquí Sí, gracias Estamos a cinco seguidores de llegar a los cincuenta Cuatro ¿Cuatro? Cuatro Cuatro No sé por qué alguien dijo cinco De hecho Cuando dijo que estábamos a cinco La verdad es que estábamos a tres Pero Perdimos un seguidor Bricio Ah, es que lo acabo de actualizar y ahora me sale Que falta Perdón Volví Un saludo a Xavi Sí, perdón Lo que pasa es que Uno lo huevea mientras está Uno está trabajando La pira La pira Ya casi terminamos Sí Démosle A Tsuki Ya lo dije Como tres veces Bueno Supongo que en ese caso No tendrás mucho de qué preocuparte para el festival Dicho esto Quiero agradecerles a todos Por haberlo intentado Podría ser difícil Pero espero que todos ustedes tengan una idea de cómo es ahora Asegúrense de elegir un poema y practicar lo suficiente antes del festival ¿De acuerdo? Haré panfletos Así que avísenme de antemano lo que van a recitar Dios Creo que soy Dios Probablemente debería encontrar algún otro poema para recitar En su lugar Eso también está bien No tiene que ser tuyo Ya estoy gratamente sorprendida de que estés poniendo todo este esfuerzo para el club Me hace muy feliz Ah, sí No hay problema Bien Todo el mundo Ay, quiero terminar esto ¿Por qué? Porque ya hemos dos horas y media ¿Te parece un poco natural de streamear dos y media? Es que es cansado de estar dos y media leyendo textos culio Eso es lo que estamos haciendo los trepo Ya, sí Creo que eso es todo por hoy Muy bien, señoras y señores, gracias por acompañarnos No Pero es que eso fue lo que dijo ella Sé que se acerca el festival Pero intentemos escribir poemas para mañana también Ha estado funcionando muy bien hasta ahora Así que me gustaría continuar con eso En cuanto al festival Terminaremos de glorificar mañana Y luego tendremos el fin de semana para prepararnos El lunes es el gran día No puedo esperar, ñ Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Muy bien Me paro No hay forma de que pueda encontrar el mismo entusiasmo que Sayori y Mónica Pero haré todo lo posible para superarlo Exactamente como tú Si es por el viendo el club E impresionando a Mónica Entonces tendré que hacer mi mejor esfuerzo Ah, ¿Lista para irnos, Sayori? Sí Yep Tengo que trabajar, weón Y aquí estoy viendo mis cabras peleándose con el protagonista guleado que no lo merece Natsuki Míralos a los dos Siempre yendo a casa juntos así Es como si vivieran al lado Es adorable ¿No? Eñe Dios, chicas No hagan un gran alboroto con esto Aunque debe ser un poco agradable Bueno Ah ¿Cómo se supone que debo responder a eso? Está bien, Xavi No tienes que decirlo Como sea Ya vámonos Ya, guarda Camino a casa con Sayori una vez más Aunque solo han pasado unos días Muchas cosas ya han cambiado Pero hoy Pero hoy Sayori está un poco más tranquila de lo normal en el camino a casa Hey, Sayori Perdón, estaba pensando Ah, no te preocupes Estaba pensando en algo de antes Me gusta como llegamos a Quiero decir Sayori pierde el tiempo con sus palabras Entonces digamos que un día Natsuki te pide caminar con ella ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué harías? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Me estás poniendo en una situación incómoda? Jejejeje Chucha Y con esto Muchas gracias gente Vamos a guardar precisamente aquí Vamos a dejar guardadito Y con esto nos despedimos Dejaremos esta selección Para la próxima Transmisión Y darle una pregunta tan Polémica Es una pregunta muy polémica Bueno Tenía una semana para pensarlo Sí Bueno Así de primera No sé Ya Bueno Piña Live Suscríbanse a Piña Live Pueden encontrar todos los lives anteriores Arroba Pina y compañía En todas las redes sociales En especial Instagram Y por supuesto Piña y compañía Al canal principal Encontrarán los mejores capítulos Del precio de la historia ¿Algo que decir chicos? Un placer estar presente En el live más largo De la historia del canal Me quiero morir Buenas chiquillos Un saludo a Argonautas Y a todas las demás personas Que están viendo este live Aún A las cuatro personas Que están viendo Soy Chumli Y tengo que ayudar al viejo Así que me despido Argonautas El domingo es Domingo de Minecraft Así que no te O sea No estaría de más Que vayas a vernos Chau 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 Chau